Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con un nuevo server de minecraft y pues en esta ocasión estamos en el server de minecraft teo que bueno pues me apetecía grabar aquí además de que estoy viendo a ver si califico para el rango de youtuber para que pueda grabar aquí mejor para que tenga algunas ventajas y también para cuando tenga el nuevo pc pues poder hacer directos aquí jugando en server no premium para que se metan los suscriptores no premium así que bueno pues vamos a ver que tal la ip se las dejaré en la descripción minecraft teo y bueno pues vamos a jugar unas partidas de skyward a ver que tal nos va como ya les dije ya quiero tener la nueva pc para hacer directos y bueno pues vamos a ver que tal aquí estamos en el mapa de desierto no dice el nombre pero pues es desierto básicamente así que bueno ella va a empezar la partida ya se unieron los 8 jugadores y vamos a ver que tal nos va por ciento ya jugado unas partidas partidas de aquí en este servidor y pues a ver que a ver nos dieron algunas cositas tengo una armadurita y bueno bueno no me dieron enderpearls que es lo que me hubiera gustado pero bueno pues será a la siguiente siguiente pez así que pues o campear o hacer puentes y pues a jugárselo a ver si le doy lo hubiera dado creo que si le hubiera alcanzado a dar y hay uno en el centro así que joder espero que alguien llegue antes siento que me apuntan y que me van a dar no no lo vamos ok ok ya no tenemos bloques pero no se lo que no me des No tenemos arco tampoco Tenemos todo lo de los cofres Maderita Aquí lo único que te hace falta Son bloques Que haya bloques Pero bueno pues Ya no tenemos bloques Así que Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver si alguien llega Al centro para aprovecharnos De la situación Porque nosotros no vamos muy bien Que digamos armadura Y el que va en el centro pues ya va muy bien De hecho vamos Mira ya casi va full time Y se va teletransportar Cuidado En serio no latinado Vamos Vamos que llegamos al centro Vamos a ver Vamos a ver que nos dejo Lol Wow Ok A ver si hay bloquecitos Ok Va 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 Genial Estoy tapando Porque no voy muy bien de vida Y voy a ver si me dan algo Unas manzanitas Creo que no dejo manzanas Rayos Rayos Eh ok 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 Ya no mas Bueno ya están eliminando poco a poco A los jugadores Eh no se si dejaron un pico Eh creo que no dejaron ningún pico Pero tenemos un arquito ya Eh flechas si dejaron Algunas Tenemos tnt que no se para que sirve Eh creo que para torchas de reston Pero no se donde Hay Haya Haya o haya Así que bueno pues parece que ya tenemos Todo lo que Lo que nos tenían que dar por hoy Así que vamos a subir Como valientes que somos Vamos a ver que tal Que tal Que tal Que tal A ver que tal Como va el asunto por ahí Lol ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Lol Cuidado que ya lo mató Cuidadito que ya lo mató Y aquí viene el otro Lol No lo hinchamos Que no lo hinchamos Con las flechitas Aquí viene el otro Otra vez Cuidado No Que nos mata Lol Buena 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 Wow 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 Que buena gané La mejor partida Chan Chan Wow Que nervios Que tensión Wow Lo tiramos Que buena Que buena Que buena Así que bueno pues Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Me ha gustado como quedó el video Espero que califique para el rango Que la verdad que me gustaría mucho participar en este server de Minecraft Así que bueno pues Así que bueno pues Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau Un like por esa Ese Ese PVP Que me gustó Me gustó ese PVP Así que hasta la próxima Adiós Chau Creo que lo maté Con el arco No estoy seguro Al otro Si, si Lo maté con el arco Que buena Que buena Al otro Así que adiós Chau Minecrafteo